Está claro que ya empezamos a jugar finales y la de este domingo yo creo que es importantísima porque es un rival directo al que le sacamos un punto y necesitamos sumar ya fuera de casa como sea. Lo que está claro es que estamos a siete puntos de los puestos de descenso, es la realidad, si es verdad que estas situaciones no gustan a nadie, ni a afición ni a nosotros porque vemos que se acercan los de abajo, que al final tú nos sumas, pero yo creo que lo más importante en estas situaciones es tener tranquilidad, los resultados nos van a llegar seguro porque equipo hay de sobra y lo que yo creo que nos hace falta es que trabajemos como un grupo, como una familia. Y el día que hagamos eso van a venir las victorias y las alegrías para todos. La gente, la afición no ha fallado ni un partido, ni en casa ni fuera de casa, siempre nos han apoyado, siempre nos han estado animando y es lo que he dicho, la afición ha estado perfecta con nosotros durante todo el año y yo creo que ya va siendo hora de devolverles ese cariño y esos ánimos que nos han dado con una victoria el domingo. El míster ha venido con muchísimas ganas, estamos trabajando bastante, si es verdad que quizás más rápido por falta de tiempo, pero yo creo que nos viene bien trabajar así también, se están viendo resultados y lo que te digo, qué mejor día que conseguir los tres puntos que el domingo le ganes. Vamos a ganar nosotros para no tener que mirar ningún resultado al final, si nosotros ganamos nos da igual lo que hagan los rivales y yo creo que sería una equivocación pensar si no ganas el domingo en qué van a hacer los rivales. Yo creo que el pensamiento es que el domingo se va a ganar, que vamos a ir a muerte y que nos vamos a traer los tres puntos a Málaga.